Muchas gracias Harlan, bienvenido entonces, coja el micrófono Francisco hágame el favor porque aquí el hombre ya le toca responder a los medios, entonces vamos a hacerlo de dos formas, primero televisión que está conectado en este momento a la medusa para que le preguntemos en orden, yo le voy dando la palabra y enseguida como me lo ha solicitado también los medios de prensa y radio antes de que él se dirija al entrenamiento de hoy, también le damos unos minutos a ustedes aparte, así que vamos a empezar entonces, ¿quién comienza? Por favor, INSPIEN. Hola Harlan, buenos días, Luis Alondoño de INSPIEN. Bueno, preguntarte, ¿qué significa para ti estar en Atlético Nacional? Sabíamos que llevan varios semestres tratando de que llegaras al equipo, entonces, ¿qué significa y en qué términos llegaste a la institución? Bueno, buenos días a todos, primero que todo agradecerle a Dios por esta linda oportunidad, por esta bendición, sabemos de la importancia que tiene este club, esta calidad, no hay que negarlo, la grandeza que tiene Atlético Nacional como institución, con los hinchas y también con los grandes jugadores que ha tenido. He pasado unos seis meses muy difíciles, no fue fácil lo que pasé en Argentina, sabemos que se especularon muchas cosas, primero que era un irresponsable, que hacía malas cosas, que no quería jugar, pero creo que con el buen semestre que había hecho y al tomar esa decisión de no ir a otros equipos más grandes como tú muy bien lo dijiste Nacional en ese momento y tomar la decisión de ir a Argentina fue porque era un sueño, como todo jugador, jugar en el exterior, jugar en el exterior era un propósito mío, un objetivo, no se logró como quería, quería lograr más grandes cosas, eso ya se lo dejó a Dios, se lo dejó al fútbol y ahora tengo esta oportunidad de volver a mi casa, a Colombia y más que todo a un gran club con una gran importancia, con un objetivo claro, un compromiso, sabemos que tenemos todo el equipo un compromiso con la hinchada, con la institución que se lo merece y hay que trabajar muy duro para lograr esos grandes objetivos. Gracias Harlan. Julián Céspedes, por favor, de Win. Harlan, buenos días, bienvenido a Medellín. Harlan, quiero preguntarle primero por qué tomó la opción de Atlético Nacional, había otras opciones, quiero preguntarle cuáles son sus retos con este equipo, porque este es un equipo que tiene acostumbrados a los hinchas a ganar, a ser campeón, siempre, en cualquier certamen, y quiero también cerrar preguntándole por qué fue tan difícil la llegada de Atlético Nacional. Bueno, no tanto lo difícil, por mi lado, hay que ser bien claro, por mi lado ya estaba todo claro, sabía lo que quería, al terminar el semestre o la temporada en Argentina, le comenté a mi empresario que quería ir a Colombia, no le dije equipo, nunca le mencioné un equipo, solamente le dije quiero jugar, quiero ser grande, quiero demostrar mis capacidades, quiero divertirme jugando al fútbol con responsabilidad, obviamente, y pienso que esta institución es esa oportunidad que esperé para demostrar mi fútbol, para aspirar a grandes cosas, como todo jugador de este país quiere llegar a la selección, jugar como lo están viendo en una Copa América, es otro sueño mío, y pienso que con Junior, con Nacional, que ya lo hice, pienso que va a ser una linda oportunidad, pienso que este objetivo, este compromiso que tengo con este club, va a ser muy grande, y no pienso excepcionar a nadie. Sebastián, Certe. Jarlán, Sebastián de RCN, Jarlán, ya pudo hablar, usted llegó como una de las principales peticiones del nuevo entrenador Juan Carlos Osorio, que ha podido hablar con él, y que se siente en especial regresar nuevamente a Colombia, ya nos ha hablado pues de la tranquilidad que le da después de ese paso quizás tormentoso en Argentina, pero que se siente volver a Colombia a jugar en su país. Luis, un reto muy grande, un reto muy grande para mí, porque quiero volver a jugar, a divertirme como lo hacía antes, no pude divertirme en Argentina por muchas cosas, esos momentos difíciles que siempre están en mi cabeza, pero lo tomaré como una experiencia de vida, como una experiencia que me va a ayudar a fortalecerme para estos objetivos que tengo ahora por delante, sabemos que no fue fácil, repito, no fue fácil, pero estoy con la cabeza bien puesta acá, comprometido con el club, sabemos la calidad del club que es esto, y no se puede pasar desapercibido. No mucho, no mucho, apenas llegué hoy a la sede, saludándonos bien con el grupo presentado, pero hasta ahora no mucho. Hola Harlan, buenos días, Juan Camilo Ustra de Fox Sports. Harlan, ¿cómo llega anímicamente usted a Atlético Nacional? Y lo segundo es, ¿qué viene a aportar Harlan Barrera al equipo verdolaga para este semestre? Entendiendo pues la presión, entre comillas, que supone ser dirigido por Juan Carlos Osorio. Gracias. Bueno, primero que todo, más que una presión es como un honor, es un honor que un técnico de esa categoría me dirija, diría a varios jugadores que han dicho lo mismo, esperemos que todo ese trabajo que se conoce del profe sea relevado con nosotros, que nosotros podamos entender lo que él quiere. Desde un momento pienso que va a querer lo que, y sabe lo que es este club, lo que pide la hinchada, lo que pide la institución. Entonces, en esa base trabajaremos para entregarle lo mejor a todos los que esperan mucho de todo el equipo. Bueno, como lo dije, fue hace poco que viví momentos difíciles, momentos duros. No es fácil, pero ahora con una felicidad enorme, sabemos que es un compromiso grande de todo el equipo estar acá. Quiero volver a jugar, es lo único que quiero y que está en mi cabeza. Quiero volver a divertirme jugando al fútbol y esta es una linda oportunidad. Hay desde el minuto 30. Harlan, ¿qué tal? Bienvenido a Atlético Nacional. Harlan, antes se rumoró mucho que usted venía para Atlético Nacional. ¿Por qué no se dio antes su ingreso a la institución verdolaga y cree que Atlético Nacional puede ser un trampolina hacia la Selección Colombia? Gracias. Bueno, no solamente decir que, o como dice mucha gente, no quería venir por decisión mía. A veces las decisiones son para escoger. Piensa uno que es lo mejor para uno. Tomé la decisión de ir a Argentina porque pensé que era lo mejor. Pensé que podría lograr grandes cosas con ese equipo y lastimosamente no se pudo. Ahora que se tomó la decisión de venir acá, obviamente si antes de meritar lo que es Atlético Nacional, sabemos que siempre ha tenido su grandeza y ahora que tengo la oportunidad la tengo que aprovechar. Jaime Sierra. Hola Harlan, Jaime Sierra del Diabrigas y Agencia F. Primero yo quiero que profundice en el tema de Argentina, ¿qué pasó? Porque aquí llegaron muchas versiones, incluso hasta de un tatuaje, que por eso se había marginado, después se supó que era una lesión. Y también hablar de ese interés que hubo en Medellín. El profe Alexis Mendoza nos comentó que había tenido un acercamiento para invitarlo a su proyecto en el Medellín. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que las cosas de Dios son perfectas. Todo lo que se habló en Argentina, todo lo que se dijo y en realidad lo que sabemos poco lo que pasó. Es mejor no hablar sobre eso, se lo dejo en manos de Dios. Están viendo la realidad de lo que es ese equipo. No es fácil que todos los 30 jugadores tengan problemas con los directivos. Entonces, pienso que algo debe pasar. Ahora, la conversación que tuve con el profe, sabemos la gran persona que es, lo conocí allá de mi pasado. Y, como te dije, las cosas de Dios son perfectas. Se dio la oportunidad ahora de que el club donde yo era tigre, tuvo un acercamiento bueno con Atlético Nacional. Cuando me dieron eso, sin pensarlo, dije que sí. Y se dio la oportunidad de estar acá. Telemedellín. Hola, Harlan. Bienvenido. Juan Fernando Foronda de Noticias Telemedellín. Harlan, en la historia reciente de Nacional hay una referencia muy buena con los jugadores de la Costa Caribe, sobre todo los que juegan en su posición. ¿Viene usted consciente de eso? Ha hablado con algunos. El más reciente de su ciudad también, Aldo Leado, se fue con honores, declarándose hincha de Atlético Nacional. ¿Cómo ve usted esa situación? Sí, sabemos que la historia nacional, no solamente con los costeños, sino con la mayoría de los jugadores que han pasado por acá, han dejado su huella, han dejado su granito de arena. No pienso en eso tan específicamente. Pienso en que debo jugar bien, gustar a la gente, gustar a la institución. Eso sí, todo en provecho a ayudar a mis compañeros, ayudar a lo que quiere el cuerpo técnico. Y pienso que primero hay que trabajar, trabajar muy duro. Esta linda oportunidad, esta felicidad enorme que tengo es incomparable y pienso que no la debo desaprovechar. Jamie, la última pregunta de este ciclo, por fa. Harlan, después de haber jugado unos 150 minutos en Argentina, ¿en qué estado físico llega? Teniendo en cuenta que el profe nos dijo que quiere un equipo muy atlético, quiere verdaderos atletas compitiendo y en un estado óptimo. Obviamente, fue duro, solamente entrenar no basta, eso no hay que esconderlo a nadie. Todo el mundo sabe que lo físico se agarra jugando cada domingo, domingo, miércoles. Pienso recuperarlo lo más pronto posible. No va a ser fácil, pero obviamente con el conocimiento que tiene el cuerpo técnico, los preparadores físicos, pienso que me van a preparar de la mejor manera. Yo poniendo de mi parte también, sin sacar eso, y eso lo dirán los partidos. Muy bien. Harlan, Juan, la última. Harlan, buenos días. Porque se tiene que ir para entrenar. Juan David Londoño de Gual, Colombia y Blog Verde Laga. Harlan, lo primero, ¿con qué número quieres jugar o qué número te van a asignar? Teniendo en cuenta que siempre has jugado con el 10 generalmente. Y segundo, ya conocés también a Vladimir Hernández del Junior. ¿Cómo fue ese reencuentro con Vladimir y qué expectativas tenés para jugar con él acá en Nacional? Bueno, el número no lo he hablado con nadie. Eso, el número que me toque, trataré de hacerlo ver de la mejor manera. Quiero que me recuerden por el nombre, el día que me toque irme para grandes cosas, que sea por mi nombre, no por el número. Y eso es un reto grande que tengo conmigo, con mi papá, con mis amigos y con toda mi familia. No pienso, siempre lo repito, no pienso desaprovechar esta oportunidad y no más que esas palabras. Bueno, muchachos, muchas gracias. Le voy a dar la segunda oportunidad a la gente de allí de radio. Ah, Vladimir. El Blacho, el Blacho es un personaje. El Enano es una gran persona, un gran profesional. Me trajo hoy al entreno, me fue a buscar al hotel y ahí hablando lo que es esto, lo que es la hinchada, lo que es la institución. Y siempre me repite que aquí es lo más lindo que le pudo haber pasado. Y espero que sea lo mismo para mí. Bueno, le agradezco. Me permiten un momento aquí con la radio. Vladimir, yo les recibo acá como estos no están conectados a la medusa. ¡Eh, Harlan! Vengan, vengan, si es tan amable aquí, Harlan. Y enseguida con los periodistas acá de los medios radiales, que ellos no están conectados a la medusa. Así que en forma corta porque se tiene que presentar enseguida. Bueno, pero... ¡Suscríbete al canal!